Hola amigos, sean y sean bienvenidos a este humilde canal, como bien vieron en el titulo hoy les enseñare a poner a Shiplock en Roblox para Murder Mystery 2 para que ustedes jugadores de PC puedan jugar de una manera mas comoda a mi punto de vista sin nada mas que decir bienvenidos a como activar el Shiplock en Roblox para Murder Mystery 2, asi que empecemos Bueno amigos ya estamos aquí en Murder Mystery 2 y ahorita les voy a enseñar como poner el Shiplock, en primera arriba en la izquierda está el logo de Roblox tenemos que darle un clic o tienen que usar la tecla de ESC, una vez presionado nos saldrá esta barra de los jugadores tenemos que irnos a donde configuración y aquí donde dice Shiplock Switch ponen en ON y ahí listo así de fácil ya estaría activado el Shiplock, para activar simplemente tendrían que tocar la letra Ship así nomas y ya estaría con la letra Ship es la única manera de poder activarlo y esto es muy buen ejemplo, aquí puedo apuntar así a una zona específica en el mapa y no ven, ahí no ven, ahí está, y amigos es muy bueno, si ustedes quieren ser pros o quieren hacer una forma más fácil para los que puedan PC toma toma toma, es muy fácil, no ven, aquí está, así estaría y así simplemente podríamos hacer esto y podríamos apuntar es para los que no saben bueno amigos, y para terminar este tutorial sencillo les diré algunas condiciones que tiene el Shiplock una, el Shiplock obviamente no es compatible en dispositivos móviles, solo para aclarar segunda, para poder mover la cámara con el Shiplock simplemente tienen que arrastrar el ratón por los lados derechos e izquierdos de una forma cómoda, para mi opinión y por último, para poder revertir el Shiplock, solo vuelven al lugar de configuraciones y ponen Shiplock Switch Off y así, si quieren volver a activarlo muchas gracias por quedarte hasta aquí no olvides suscribirte y darle click a la campanita me ayudarías bastantísimo si solo hicieras esas cosas que no te demoraron más de dos segundos sin nada más que decir, adiós amigos no olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte